Prueba de amor La que me diste sin ponerme condiciones Aquella tarde que al querer caer el sol Tú me quisiste y te di mi corazón Verdad de Dios Que lo que existe entre tú y yo no es cualquier cosa Pues he pensado y pensaré que una rosa Nunca se puede deshojar sin florecer Y nuestro amor Y nuestro amor es un amor incomparable En este mundo no hay un ser que se compare Y habrá motivos que nos puedan separar Verdad de Dios Que lo que existe entre tú y yo no es cualquier cosa Pues he pensado y pensaré que una rosa Nunca se puede deshojar sin florecer Y nuestro amor Y nuestro amor es un amor incomparable En este mundo no hay un ser que se compare Y habrá motivos que nos puedan separar En este mundo no hay un ser que se viene Y nuestro amor es un amor Y nuestro amor es un amor Gracias por ver el video.